Hola que tal, los saludo nuevamente para darles a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Este viernes el frente frío número 8 se extiende sobre el Golfo de México e interacciona con un canal de baja presión. Ambos sistemas generan condiciones para lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Coahuila y San Luis Potosí. Por otra parte, un canal de baja presión aunado al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe genera condiciones para lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como en los estados de Tabasco y Chiapas. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico incrementa la probabilidad de lluvias con descargas eléctricas en regiones de Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán y en Guerrero. Para el día sábado se pronuncia que el frente frío avance sobre el sureste de México, mientras que el domingo avanzará sobre la península de Yucatán. Este sistema incrementará las condiciones para lluvias fuertes a puntuales intensas sobre los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsará a este sistema frontal originará un marcado descenso de la temperatura con probables heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Asimismo, estas condiciones para heladas se extenderán prácticamente en la porción norte, centro y oriente de la República Mexicana. De igual manera, se pronostica un evento en norte con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, en donde en el Istmo de Tehuantepec se pronostica que la condición de norte alcance velocidades de 80 kilómetros por hora. Finalmente, en el Valle de México y la zona conurbada, durante este fin de semana se pronostica un marcado descenso de la temperatura, con una temperatura mínima el día sábado de entre 5 y 7 grados Celsius. La temperatura máxima será de 19 a 21 grados Celsius, sin probabilidad de lluvia durante el sábado. Para el domingo, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados Celsius, una máxima de 18 a 20 grados Celsius, también sin probabilidad de lluvia. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Les informó Ismael Marcelo. Que tengan un excelente fin de semana.